La primera llegada al Hostel de Puerto Matales Ahí esta una chamán, como siempre Un Super Sub No, la panza es así, es medio gordito Esta es la Paula Y ese es el culo de... Estos son mis boxers, tres días después Yo me los voy a cambiar Ahí sale el humito, no es mosca Un cartel que dice, no se, le dio a fumar Chau